Hola, ¿qué tal? Hoy martes en el podcast y en el canal empezamos un nuevo segmento, estoy realmente contenta, unas entrevistas nuevas, pero ahora con expertos hablando de diferentes temas, es decir, en nuestro segmento Hablando con el Experto. Y hoy empezamos con la ley de RGPD sobre el tema legal en nuestras webs, así que te invito a que lo escuches hasta el final. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora existente. A través de noticias, conocimientos y experiencias, claro, desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas bienvenidas. Y hoy estamos martes 9 de julio del 2019, cómo pasa el tiempo, ya saben, los martes hablamos y tenemos entrevistas y hoy estoy muy contenta, empezamos con un nuevo segmento de entrevistas hablando con el experto. Y aquí tengo un caballero que nos va a ayudar con un tema interesante que debemos de leer como emprendedores tomarlo en cuenta y es este tema de la propiedad de datos, cómo manejar este tema legal en nuestros sitios web. Así que realmente está muy, muy interesante. Les invito a que se queden hasta el final. Y claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Cataman.com. Ya saben, el Netflix de los emprendedores donde estamos cada día sacando clases nuevas, cursos nuevos. Y claro, estamos ya en la clase número 2 hablando del tráfico hacia nuestra web en este curso maravilloso que tenemos de crear tus propias campañas de Facebook y de Instagram Ads. Así que muy interesante echarle un vistazo. Recordar que también estamos con el 50% de descuento, es decir, que con una membresía de 5 dólares mensuales pueden acceder a todos, a todos los cursos que vamos sacando cada día y no tiene ataduras. Cuando ustedes decidan salirse, pues se salen sin ningún problema. Así que realmente echarle un vistazo. Y ahora sí, ahora sí, sin más, sin más, vamos a dar la bienvenida y les voy a presentar a nuestro querido invitado, Antonio Viteri. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Bienvenido! Katia, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un honor. ¡Listo! Así que ya le conocen a Antonio. Bueno, Antonio es abogado de profesión y ya nos irá comentando un poquito más sobre este tema. Y como les decía, es un afán de cada emprendedor. Yo estoy segura que del otro lado cada cual que quiera emprender y que se ha planteado lanzarse un sitio web, irá pensando, bueno, tengo que manejar el tema legal, depende de mi país, en dónde lo estoy lanzando, qué necesito hacer, cuáles son las normativas legales que tengo que implementar en mi sitio web. De esto y muchísimas cosas más vamos a hablar en el podcast el día de hoy. Así que, pues bueno, Antonio, ahora sí te cedo. Más bien quisiera que te presentes. ¿Quién es Antonio Viteri y a qué te dedicas? Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Viteri. Soy abogado de profesión, especialista en derecho corporativo, con énfasis en la propiedad intelectual. Ok, qué chévere, interesante. Y yo sé que también eres emprendedor, así que tienes unos servicios y productos especiales para emprendedores que al final también nos contarás de qué tratan y estoy segura que la audiencia va a estar muy interesada. Bueno, te comentábamos antes de cámaras que en realidad, como emprendedores, sí que debemos vigilar algunos aspectos, bueno, entre tantos aspectos que como emprendedores debemos que logística, que adquisición de recursos humanos. Y una de las cosas importantes o de las áreas importantes que no debemos descuidar es el tema legal. Entonces, yo te había comentado que sí teníamos dudas en relación a lo que está pasando en la Unión Europea con esta ley que recién la implementaron, que es la ley la RGPD. No sé si tú nos puedes comentar algo sobre esta ley y cómo esto aplica o no aplica acá en el Ecuador. En efecto, en España se dio inicio a la regulación de la protección de datos personales. Es decir, que las distintas compañías que receptan información personal de sus usuarios deben tratarla en la forma en la que ellos establezcan a sus usuarios y que esté permitida por la ley. Es decir, que ellos no pueden hacer con esa información personal más allá de lo que ya le han dicho al cliente para qué va a ser utilizada. Ok. Ahora, esta ley RGPD, de alguna manera, esto funciona de lo que entiendo solo en la Unión Europea. ¿Qué pasa a nosotros que estamos aquí ubicados en Ecuador, en América Latina? ¿Cómo impacta esta ley que nos acabas de mencionar? Así es. Esta ley ahorita tiene jurisdicción solamente en España y en la Unión Europea. La forma en la que impacta aquí en el Ecuador es precisamente en aquellas páginas o aquellos sitios web que tienen su jurisdicción en estos países. Por eso es que en estos últimos meses nosotros hemos estado recibiendo actualizaciones en las condiciones y servicios para aceptarlas justamente en la que han señalado cómo van a ser manejados los datos que ellos están recibiendo. Propiamente, los sitios web del Ecuador todavía no se verían afectados por esta legislación. Deberíamos nosotros esperar que la legislación ecuatoriana encuentre la forma de regular la protección de datos personales a un nivel como en el de España u otros países latinoamericanos. O sea, si bien es cierto, y eso quisiera que por favor nos aclares, es lo que te estoy entendiendo, es que esta ley que afecta exclusivamente a España y toda la Unión Europea para sitios web cuyo origen está en otros lugares, por ejemplo acá los que estamos en Ecuador, Colombia, entonces no aplicaría directamente la web y deberíamos, o sea, no impactaría esta regulación de esta ley, si no deberíamos regirnos a las leyes de cada uno de los países, ¿no es cierto? En este caso, en Ecuador me comentabas, ¿hay algún tipo de regulación? Ya como una segunda pregunta. No existe todavía en el Ecuador una ley de protección de datos personales. Es una legislación que pretende ser promulgada, está siendo tratada por los organismos, distintos organismos y colectivos aquí en el Ecuador con la intención de llevar el proyecto de ley a la Asamblea para que sea discutido y tratado. En temas de cómo uno debe manejar la página web aquí en el Ecuador, se encuentran dispersos en distintas leyes, en distintos reglamentos, pero donde más de énfasis se hace en cómo debe ser tratada el manejo de una página web es en la legislación de propiedad intelectual. Ok. En realidad, bueno, en todo caso no estamos todavía, o no deberíamos preocuparnos los emprendedores acá de implementar esta normativa por lo que ya nos comentas. Ahora, coméntanos, si bien es cierto, cuando vamos a montar una web o como comentábamos también fuera de entrevista cuando estamos desarrollando aplicaciones y queremos que nuestros usuarios descarguen, siempre se pone un apartado de que, bueno, acepta las condiciones y todo lo demás. Esto, si no vamos a aplicar esta regulación que ya está en estos otros países del otro lado del mundo, ¿cómo debemos manejar y utilizando toda la, qué diríamos, los estatutos o las leyes que están dentro de la ley de propiedad intelectual? ¿Cómo los aplicamos a nuestra web? En efecto, habrían dos formas de cómo manejar esta nueva ola de legislación. Y una es anticiparse a los contenidos básicos en materia de la ley de protección de datos. Es decir, en los términos y condiciones de uso que generalmente se establecen en las páginas web, el emprendedor podría irse anticipando de a poco a lo que se está tratando, a lo que ya se viene implementando por la legislación española en otros sitios web. Y en materia de propiedad intelectual, pues es sumamente importante que todos los emprendedores establezcan en sus términos y condiciones en su página web, cómo quieren que sea tratada su marca, su nombre comercial, sus derechos de autor, sus fotografías, sus videos, política. En caso de que existan foros en el que se permita que usuarios comenten de distintos temas, establecer las prohibiciones sobre ciertos tipos de comentarios de orden religioso, de orden sexual, de orientación sexual, difamación, y evitar así que recaiga la responsabilidad en quien es dueño de la página web. Claro, ok. En todo caso, tenemos como que protección de ambos lados, ¿no? Este tema de la propiedad intelectual, pues realmente lo que ayudaría es a cuidar, como tú bien dices, la marca, no sé, colores corporativos, fotos, imágenes, de cómo deberían respetar, en este caso los usuarios, los internautas, los que entran a esta web, y cómo, hasta dónde pueden utilizar, o si desean utilizar, como decíamos, también puede haber un consentimiento de manera formal para utilizar ese contenido, ¿no es cierto? Así es, así es. Es sumamente importante que en los términos y condiciones, cada emprendedor, como está dando inicio a su negocio, sepa indicar al internauta cómo quiere que sean utilizados sus registros marcarios. O sea, el nombre de su página web, o su marca de producto, o su marca de servicio que estén debidamente registrados. En caso de que tengan fotografías, o de que tengan videos, dejar absolutamente claro que está prohibida la reproducción total o parcial de ese contenido sin previa autorización de su titular. Ok. Esto como una garantía, como una seguridad para las personas dueñas del sitio web, o las personas emisoras, o las que dan origen al contenido, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con los datos del otro lado? Si yo, como sitio web, yo obviamente es una de las prácticas más comunes, es utilizar un formulario donde yo solicite información para el giro propio del negocio, conocer más a ese cliente, ese prospecto al cual yo le quisiera comentar. Y de hecho, es un interés para que una persona deje sus datos en nuestra web es porque esté interesado de alguna manera en el servicio, en el producto que estamos ofertando. ¿Cómo esta persona garantiza o qué dice la ley para cuidar los datos, sea nombre, correo, hasta celular, qué sé yo, bueno, como mínimo serían esos campos, para garantizar esos datos, en cambio, del otro lado, al usuario, a la persona que entra a nuestra web o a nuestra aplicación? Así es. La forma en la que va a ser tratada, entiendo yo, si es que se llegase a aprobar la Ley de Protección de Datos aquí en el Ecuador, es que al momento en el que un emprendedor en su página web recepte información de su internauta, se van a manejar tres niveles de seguridad. El primer nivel en el que solamente los datos personales contienen el nombre, apellido, dirección y teléfono. Habrá un nivel medio en el que se establezcan estados financieros, infracciones administrativas, contenidos de infracciones penales, de servicio de rentas internas, solvencia patrimonial, etc. Y un nivel alto de seguridad es en el que se establecerán los contenidos o cuando se solicite información referente a la ideología, credo, afiliaciones, origen racial, géneros, o datos relativos a la salud de los individuos. Entonces, en los términos y condiciones, el titular de la página web debe dejarle absolutamente claro al internauta cómo van a ser utilizados y cómo van a ser manejados los datos que éste proporciona. Ok. Debe estar transparente esta información. Ahora, esta información, ¿dónde tiene que ir incluida en la web? ¿Debe ir en algún apartado donde se diga políticas y normativas? ¿O justamente en la parte de abajo del formulario donde igual se diga acepto los datos y ponga un checklist aprobando o enterándose y hay un link al lado donde les lleve a esta web? ¿Cómo se debería, cuál sería la manera correcta de utilizar y poner estos términos de condiciones dentro de la web? Como tú bien señalas, podría realizarse de cualquiera de las formas. Dependerá también de cómo está constituida y cómo ha sido realizado el diseño de esta página web o cómo pretende ser realizado el diseño. Podría utilizarse como cuando estamos en una aplicación de celular y se da un clic en el cuadro donde dice he leído los términos y condiciones y los acepto. Y con el enlace para descargar esos términos y condiciones y establecerlos ahí, cómo serán utilizados. Cómo serán utilizados sus datos personajes y cómo pretenden que sean manejados sus marcas. Ok, ahora para poder realizar estos términos de condiciones de manejo en la web, esto tú me comentabas va dentro de alguna especie de contrato. ¿Cómo se lo manejaría esto? Es una especie, es una figura de especie a un contrato de adhesión en el que nosotros les decimos a los usuarios cuáles son los términos de los que yo quiero que tú navegues en mi página web. Y tú tienes que sujetarte a esas condiciones que yo establezco. Si es que tú no estás de acuerdo con esas condiciones, simplemente no debes manejar, no debes entrar ni navegar en mi sitio web. Entonces a eso se le llama un contrato de adhesión. Como propiamente no hay una figura jurídica que establezca cómo deben ser redactados los términos o las políticas del sitio web, se lo hace a manera de contrato. Y esta figura de contrato de adhesión que comentas, Antonio, ¿esto sí está regulado? O sea, si las personas, por ejemplo, acuden a ti, ya nos irás comentando tú cómo nos puedes colaborar con este tema, porque estoy segura que habrá mucha ya intención de saber un poco más sobre este importante tema. ¿Cómo se puede manejar este contrato de adhesión? ¿Hay una figura que vela? O sea, ¿desde si efectivamente el contrato de adhesión está tomado en cuenta en la ley de Ecuador? Sí, es un contrato de larga data que está establecido en el libro de obligaciones, en el Código Civil. Y básicamente consiste en ello justamente, ¿no es cierto? Es en el que el contratante, no propiamente dicho así, sino que en este caso sería el titular de la página web, establece sus obligaciones frente a terceros y las obligaciones que los internautas tendrían al navegar en este sitio web y cómo tienen que ser cumplidas estas obligaciones. Justamente eso también, Iba. ¿Qué pasa si es que de alguna de las dos partes se infringen estas condiciones? ¿Cómo puede la otra persona afectada, la otra contraparte afectada, a dónde debe asistir? Y sobre todo, ¿es válido entonces solo con haber puesto acepto? Y me imagino que esto, claro, queda registrado en la web, en el usuario decir, acepto porque si no dio el acepto es que no estaba de acuerdo. Al momento que dice acepto, entra a la web y acepta todas las condiciones. Pero si estas condiciones no se dan, ¿las personas involucradas, a dónde tienen que asistir y cómo tienen que hacer para hacer valer sus derechos? Dependería del área del derecho, del campo del derecho en el que se han visto afectados. Por ejemplo, si es que han hecho un mal uso de una marca, de un video, de una fotografía o de una imagen legalmente protegida, deberán acudir al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que es la institución del Estado encargada de velar los derechos intelectuales de los ciudadanos. Es decir, lo que antes se conocía como IEP. Antes se conocía como Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, así es. Ajá. Si es que estuviésemos en el caso, como en el ejemplo que pusimos en el foro, donde se permita comentarios de usuarios y alguien ha realizado una difamación, deberá, en caso de que esta persona se vea afectada, deberá acudir ante la autoridad penal correspondiente. Ah, ok, autoridad penal, que cambia, es otro el ente regulatorio. Así es, todo depende de la infracción del tipo del derecho. Ahora, ¿qué pasa si es que los datos de la persona o la persona que ingresó los datos a nuestras webs se da cuenta que fueron vendidos, lo cual sería pésimo de parte del emprendedor, pero puede, o sea, te pregunto porque puede darse el caso. ¿Cómo podría esta persona que se viera afectada diciendo, bueno, yo ingresé información sensible y veo que esta información ha sido puesta en otros lados, ¿tiene la posibilidad de adicuar sería el ente regulatorio? Actualmente, la legislación ecuatoriana no prevé esa posibilidad y es justamente una de las acciones que se van a tomar si es que se llegara a aprobar la ley de protección de datos. Es decir, el usuario que se ha dado cuenta o se ha percatado que la información que ha sido proporcionada a un sitio web no ha sido utilizada en la forma en la que ellos dijeron que iba a ser utilizada. Actualmente, no existe una entidad a la cual acudir si es que esto llegaría a ocurrir. Ok. Y dentro de esto, tú me comentabas que hay este instituto DINARDAP. ¿Nos puedes comentar de qué trata este instituto? Así es. Bueno, la DINARDAP, que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, es una de las instituciones del Estado que ahorita está encargada de la protección de los datos de la sociedad. y es justamente una de las entidades del Estado que conjuntamente con otros colectivos han estado desarrollando el proyecto de ley para la protección de datos que será posteriormente remitido a la Asamblea a fin de que sea aprobada y promulgada. Según tu criterio y en base tú al área a tu campo de acción, ¿tú crees que si esto se llega a dar ¿en qué tiempo estaríamos pensando o le vemos muy lejano el tema de crear aquí una ley de protección de datos acá en el Ecuador? Bueno, sin lugar a dudas es un tema que debe ser tratado de forma urgente en Latinoamérica existen tres países que no tienen una ley de protección de datos que es Ecuador, Venezuela y Bolivia estamos atrasados frente a otros países latinoamericanos frente a Europa frente a Estados Unidos si es que esto se llegare a remitir de forma breve a la Asamblea y tras los debates que deban realizar yo estimaría si es que lo hicieran en estos restantes seis meses del 2019 podría estar a finales del 2020 o inicios del 2021 o sea bueno estamos como a mediano casi sí mediano largo plazo esperando que haya esa ley que sería importante para todos porque de alguna manera regula el buen uso de los datos de los usuarios así es oye Antonio muchísimas gracias por tus valiosos conocimientos compartidos aquí en la audiencia que estoy segura que va a ser de muchísimo interés yo sé que al otro lado estarán preguntando bueno ya ok no tenemos la ley de protección de datos y no nos tendríamos que preocupar entre comillas sobre cómo manejar o implementar este tipo de leyes que ya están en otro lado y no aquí pero este tema de los términos de los datos del manejo de los datos dentro de nuestra web que lo comentaste que estaba dentro o podría estar dentro de un contrato de adhesión ¿cuáles serían los costos en forma general así? bueno no tan exactos pero un promedio como para que el emprendedor sepa que es algo que tiene que tomarlo en cuenta incluso presupueste para aplicarlo en su web así es así es el emprendedor es algo que debe presupuestar y en efecto el emprendedor debe entender que el abogado es un activo de su emprendimiento que no es no tiene que ser un estorbo porque al fin de cuenta como tal que se lo vea como un gasto exactamente al fin de cuenta el abogado tiene que ser un gestor en la prevención legal de riesgos para ese emprendedor entonces es preferible realizar el gasto en un contrato o en un registro marcario antes de que exista un conflicto con un tercero que le ocasionará más gastos y que le retrasará más su productividad en el caso de términos y condiciones los honorarios difieren del giro del negocio dependen del giro del negocio del emprendedor pero estamos hablando que es en un honorario entre los 50 y 150 dólares ok claro va a depender no va a ser lo mismo una persona que tenga su web con de pronto algunos datos informativos fotos que tú decías también que entrarían dentro de propiedad intelectual a alguien que ya tenga de pronto un e-commerce y que comercialice con productos ¿no es cierto? o a su vez una marca personal que maneje igual comercialización de servicios qué sé yo va a variar de estos de estos temas ¿no? así es así es todo depende del giro del negocio habrán giros de negocio más complicados y otros giros de negocio un poco más sencillos por así decir los en comparación con otros en todo caso me imagino que justamente el contrato de adhesión estos términos y condiciones van a variar dependiendo del tipo ¿no? o sea será más más corto términos y condiciones de una de una de un sitio web que sea como una especie como lo sé decir yo una tarjeta de presentación web a que haya un sitio web donde ya se realicen transacciones dentro de la misma así es así es la extensión de los términos y condiciones justamente depende de ello ok listo listo ahora otra cosa que me parece interesante y hablando de propiedad intelectual tú nos comentabas igual fuera de entrevista que es importante porque te decía yo soy muy lean startup y dentro de mi podcast promuevo el tema de comenzar muy lean startup pero tú comentas quisiera que también compartas qué debería el emprendedor tomar en cuenta incluso como presupuesto el revisar los nombres el tema del naming para ver si vale arrancar con tal con tal nombre o no qué sería el proceso que debería seguir el emprendedor y aproximadamente cuánto debería presupuestarse así es el emprendedor lo primero que tiene que hacer si es que aún no ha arrancado es cerciorarse que su nombre comercial o la marca de producto o de servicio con la que va a comercializar no haya sido ya registrada o haya algún signo idéntico o similar frente a un tercero de tal manera que el emprendedor ya sabe si es que va a poder utilizar o no utilizar ese nombre entonces el primer paso antes de arrancar un emprendimiento desde el aspecto legal por supuesto debería ser realizar un certificado de búsqueda o solicitar una búsqueda al servicio nacional de derechos intelectuales a fin de observar que no hayan marcas similares o idénticas a las que el emprendedor quiere registrar y posterior a ello realizar el registro si es que fuera el caso si es que no hubiesen signos idénticos o similares ahora realizar el registro dentro del del servicio nacional de derechos intelectuales tiene un costo puede ir el emprendedor solo allá a esta institución y solicitar o lo puede hacer directamente en la web directamente ir buscar bueno yo por ejemplo o lo mío cateman.com habrá alguien más que se llame cateman.com o que quiera poner así ¿cómo es el proceso? bueno pueden acudir las terceras personas sin la necesidad de un abogado por supuesto para la búsqueda no es posible realizarlo directamente en la página web del servicio nacional de derechos intelectuales para ello deberán acudir a las oficinas del cenadi y para el registro marcario si pueden hacerlo mediante mediante página web pero siempre es importante que se dejen asesorar por un abogado nos encontramos nos hemos encontrado con muchísimos casos en los que pretenden registrar una marca de servicios pero han aplicado en marca de producto y viceversa o que quieren registrar un producto alimenticio y lo han solicitado en un producto de perretería entonces es sumamente importante que se dejen asesorar por un abogado porque además al fin del día el abogado es quien dará seguimiento al trámite en la institución del estado ok y este proceso ¿qué tiempo se demora? el certificado de búsqueda es de forma inmediata el registro marcario siempre y cuando no haya una oposición de terceros estamos hablando que se demoraría entre cuatro y seis meses ah lleva su tiempo justamente por eso tú dices el tema de que el abogado ahí hace el seguimiento y la gestión de qué es lo que está pasando con esa esa solicitud de derecho exactamente el abogado es el gestor al final del día quien dará seguimiento o quien impulsará la solicitud de registro para que sea publicada en la gaceta de la propiedad intelectual de forma efectiva en el menor tiempo posible y constatar evidentemente que no hayan terceros presentado oposiciones de aquel registro y solicitar de forma inmediata a la autoridad se emita la resolución de concesión o no de aquel registro ahora qué pasa si hubiera apelaciones si hubiera alguien que diga no aquí esto no está bien no debería darse paso a esta solicitud que cuánto tiempo más se demoraría y se da en estos casos se dan estos casos de forma muy seguida justamente porque no se realiza un certificado de búsqueda ni se dejan asesorar por un abogado al momento de obtener ese certificado de búsqueda porque el abogado al fin del día es quien interpretará toda la información que consta en aquel certificado para darle una viabilidad o no de registro a aquel nombre si es que un tercero llegase a presentar oposición al registro del emprendedor el emprendedor tiene dos caminos abandonar el registro o realizar una contestación a esa oposición y iniciar todo un trámite administrativo que llegará hasta la resolución esa resolución tendrá los recursos que la ley le ampara recursos de revisión de apelación y a su vez a la resolución de apelación ante el órgano competente puede terminar en una en un juicio administrativo si es que esto llegase a ocurrir estaríamos hablando de dos tres años cuando menos cuando menos y ahí obviamente van a aumentar los costos y los gastos administrativos igual de la parte legal por no haber hecho esto desde el inicio por supuesto por eso es justamente la recomendación que se les hace a los emprendedores es que se fijen en un abogado que trate de la prevención legal de riesgos y es justamente para evitarle todo esto al emprendedor todos esos gastos innecesarios si es que se deja acompañar desde un inicio con su emprendimiento por un abogado la idea del abogado es evitarle todos esos contingentes a futuro económicos y evidentemente en el campo de su productividad claro ok bueno ahí me surgen dos preguntas la primera era estos derechos más bien dicho perdón estos asesoramientos de parte del abogado que deberían ser lo más sanos desde el inicio de cuánto estamos hablando como presupuesto que el emprendedor debería tomar en cuenta entre el certificado de búsqueda y el registro inicial de una marca estaríamos hablando entre 400 y 600 dólares ok listo eso otra yo otra pregunta qué pasaría si como la mayoría de pronto empezamos con los emprendimientos probando viendo si la idea funciona bueno va funcionando uno dos tres años que saben más identificamos no hemos hecho la tarea me pongo en la piel de muchas de muchos emprendedores no hemos hecho la tarea no hemos hecho el tema de registrar nuestra nuestro dominio nuestra propiedad y resulta que alguien infringió alguien comenzó a tomar este nuestra nuestros datos comienza a utilizar nuestro contenido sin pedirnos permiso qué pasaría si es que esos emprendedores están en esta situación y no han hecho el registro el registro suyo dentro de propiedad intelectual bueno a ver ahí hay algunas consideraciones que tener en cuenta si es que estamos hablando de una marca de servicios de un nombre comercial de una marca de producto que aún no ha sido registrada por el emprendedor debe realizarlo de forma inmediata justamente para evitar lo que tú comentas y es que el emprendedor está frente a esta situación lastimosamente se verían en ciertas complicaciones porque la ley es clara al decir que el derecho de propiedad intelectual se concede con el registro de la marca entonces si es que yo no tengo registrada esa marca de producto o esa marca de servicio y alguien la está utilizando y si está registrada o se adelantó al registro seríamos nosotros quienes estamos infringiendo ok o sea y peor podríamos demandar o pedir a alguien que cumpla algo que si nosotros mismos no hemos hecho la tarea de registrar nuestra propiedad intelectual así es porque nosotros no tendríamos derecho para hacerlo en ese caso ok en el caso en el caso en el caso en el caso de los en el caso de los derechos de autor me refiero por ejemplo fotografías videos que que formen parte de una página web y que alguien los esté utilizando ahí es todo lo contrario en el caso de derechos de autor no se requiere el registro para tener esa protección sino que la protección recae propiamente desde el momento de su creación es decir desde el momento en el que yo he tomado la fotografía o he realizado el video desde el momento yo ya estoy protegido por la ley entonces en ese caso en particular me refiero a los derechos de autor no se requiere de registro frente a la autoridad solo en derechos de autor solo en derechos de autor así es y como yo te comentaba también por ejemplo yo saco mi podcast saco videos bueno cada cual sacará contenido no hace falta que este contenido esté exactamente dentro de la web si obviamente por temas de marketing se pone ese mismo contenido en diferentes redes sociales si es video en youtube en facebook en plataformas de podcast ¿se pierde esos derechos de autor? no no se perderían esos derechos de autor porque justamente como he señalado el derecho de autor está protegido desde el momento de su creación sin importar en la plataforma o en la red social en la que la haya subido o la esté propiciando a terceros está protegida entonces si es que existiera una reproducción total o parcial sin mi autorización o sin la autorización del titular de ese derecho podría iniciar las acciones legales correspondientes ¿y estas acciones en dónde? ¿cuál es el ente en el cual la persona debería ir a acudir? esto estaríamos hablando igual en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es la autoridad competente para la protección de derechos intelectuales perfecto perfecto muchísimas gracias Antonio nos has aclarado un montón este escenario legal que como sabemos como emprendedores podemos ser expertos en un área de hecho ese sería el enfoque para arrancar tu emprendimiento pero eso no quiere decir que conozcamos de diferentes áreas como por ejemplo esta la legal que es muy importante y ojo hay una invitación a todos los emprendedores y ahí va otra pregunta que deberíamos hacer la tarea desde el inicio y tomarnos este presupuesto y pensar como como tú bien lo decías como un activo como una inversión a futuro y no verlo como un gasto porque después seguramente si no hacemos bien la tarea tendremos y que Dios no quiera cosas o complicaciones a futuro por no haber hecho esto ¿tú sabes qué porcentaje de emprendedores hacen esto hacen la tarea registran sus propiedades dentro del de la como era la institución del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales? No tengo información de qué porcentaje realiza de forma efectiva esta esta situación lo he hecho de respecto a la experiencia profesional en la que me he encontrado que acuden a mí en emprendimientos que ya están con estos problemas o justamente emprendedores que quieren prevenir todos estos contingentes y quieren asesorarse desde un principio claro pero dentro de tus clientes más o menos como para tener una idea ¿qué grupo hay de los que empiezan bien y otro de los que están ya con los problemas y ya te van a buscar? Estaríamos hablando que un 80% de los emprendedores no no se tomaron la tarea de de realizar toda esta esta tramitología a través de un abogado ok claro bueno te digo porque eso podría ser una pequeña muestra de lo que está pasando a nivel global no a nivel nacional sobre todo aquí en el Ecuador gracias chévere Antonio muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo por tus conocimientos y claro quisiera que ahora por favor nos digas dónde podemos encontrarte porque muy seguramente la audiencia estará ya que le pique el gusanito y tendrán más dudas de pronto de las que yo te pude formular aquí incluso para poder acceder a tus servicios por favor cuéntanos tu sitio web redes sociales teléfono lo que tú quieras compartir bueno muchas gracias mi sitio web del estudio jurídico es www.sevillaw.com en mis redes sociales en instagram y linkedin como antonio viteri y a mi correo electrónico aviteri arroba sevillaw.com punto com perfecto listo ahí quedan las notas de pronto a tu teléfono o esto es todo si a mi teléfono pueden comunicarse conmigo al 0998 070 947 perfecto ahí ya saben a todos las personas del otro lado en la audiencia pueden en las notas del programa vamos a dejar todos los enlaces a los diferentes sitios redes sociales y teléfono que nos ha dejado antonio viteri experto en temas legales y sobre todo para las personas que están queriendo emprender tomar en cuenta este aspecto muy importante la parte legal para hacer las cosas bien desde el inicio y evitarnos de pronto dolores de cabeza malestares y más gastos de los que pudiéramos haber evitado si hubiéramos hecho las cosas desde el inicio mil mil gracias antonio no sé si quieres estamos ya por terminar si quieres acotar algo muchísimas gracias a ustedes por el tiempo a ti katia muchísimas gracias por la invitación y recordarles a todos los emprendedores que como yo emprendedor que también soy es sumamente importante que consideren al abogado como un activo de su emprendimiento un abogado enfocado en la prevención legal de riesgos recuerden que es preferible incurrir en el gasto de un contrato a incurrir en el gasto de una defensa de una demanda o de una demanda por supuesto que sí y yo diría no gasto del contrato sino en la inversión de un este contrato al inicio para evitar si los gastos de demandas y posibles cosas feas que aparte dañan el ambiente un montón de cosas desagradables que pueden pasar después en todo caso mil mil gracias Antonio por estar aquí por compartir por iniciar este valioso segmento que tenemos hablando con el experto ya saben cada martes vamos a hablar de diferentes áreas importantes que debemos tomar en cuenta para el emprendimiento espero que les haya gustado y mil mil gracias por estar ahí y al otro lado por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en spotify en google podcast en ivox en itunes me ayuda muchísimo sus valoraciones sus me gusta comparte ya saben si quieren contactar conmigo dentro de katiaman.com contactar cualquier cosa feedback comentario es bien recibido gracias por también suscribirse a los cursos ya saben dentro de la academia dentro de katiaman.com slash cursos van a poder ver todos los cursos y recordar que el próximo 25 de julio va a haber el meet up de los emprendedores que emprenden desde que están en el mundo del internet así que pues si quieren votar por los temas que se están planteando dentro del formulario katiaman.com slash event así que bueno no me queda más que darles las gracias a todos ustedes por estar ahí y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas nos vemos chao Antonio gracias muchas gracias 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 con todo